Bueno, último día, son las 9 y vengan aquí para... ahí está, oye casi lo bugueo Viene este sujeto molesto, bla 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 nos va a decir, miren Hola, soy el Deku, te cambio tu piedra lunar por esta hoja, ¿te parece? Sí, le dan a start, la agarran, la ponen abajo, le enseñan la roca, mira tengo una roca, una roca, ¿me la cambiaría? ¡Tiririrín! Un nuevo documento de la hoja, muchas gracias, me tocó mi bigote de hoja, y se va Por cierto, hay rupias y una pieza de corazón Creo que las rocas están acá del todo, en efecto jovenazos Bueno, pues no las alcanzo, son las 10, tienen que ser las 12, exactamente para que el reloj empiece la cuenta regresiva Ahí está ¡Tiririrín! ¡50 rupias! Por si alguien no se la sabía, ya la sabe Sí llega el Deku, pero con perseverancia Las 12, oye llegamos muy a tiempo en este video, eh 5, 4, 3, 2, 1 La puerta solo se abre en el carnaval a las 12 de la noche, muy bonito Pues, ya son las 12 Por cierto, sigo usando el programa del Gato Game Capture Cuando estábamos, yo imprimo pasando este juego en lo que era 2003, 2004 El que nos bajase esa cosa y tuviéramos una luna así, era, fue un maldito desafío increíble saber cómo pasar este The Legend of Zelda Pero al final poder pasarlo y terminarlo es... me encanta el juego Antes para Android estaba lo que ven abajo como el reloj, gratis como app, ahora la cobran ¡Oh, yo soy la máscara de Mayora! Muy bien Tenemos al... condenado Skull Kid ¡Sis! ¡Sis! Nos va a decir... Eh... Pantano, montaña, oceano, cañón Los cuatro esperan ahí, ¡corran! Y este maniático le pega ¡No! ¡Le pegaste a mi hermano! ¡No nos volvemos a confiar en ti, Skull Kid! Cosas así, dice más o menos No recuerdo muy bien la transcripción... La transcripción en español, pero... Y lo que dice mi inglés es un poco mal, pero bueno Oh no, ya verá quién podrá detenerlo ¡Yo! ¡El Deku! Bueno ya, déjame, me dejó de tonterías Es como lo de Goku ¿Cómo le puede ir un rayo cuando está peleando contra Freezer? Pero cuando está en la batalla original de Dragon Ball Z Le dan un super golpe y veo que puede destruir un planeta Pero no un hombre Vio que Skull Kid puede destruir Termina Pero no un Deku Y recuperamos nuestra preciadísima ocarina del tiempo Y nos vamos metiendo en un recuerdo con la princesa Zelda Antes de dejar Hyrule Uy, esa canción No manches Por favor, toma esto Y nos entrega la ocarina del tiempo Pues... Wow I'm playing I'm playing that your journey is safe one Que nuestro viaje sea sano y salvo, ¿no? Y de fondo la nana de Zelda No inventes Que genial quedan estos videos Ok Mi Gamepad de Wii U sigue sin funcionar bien Voy a tener que desoldar y resoldar ese stick ¿Te recuerdas la canción del tiempo? ¿Has recordado la canción del tiempo? El Link está perdiendo su recuerdo así de... Oye, ¿qué estás haciendo? Mira, va a caer la luna ¿Qué estás haciendo? Perdido en tus recuerdos ¡Muévete! Ok, ok, tranquila Tenías que pedirlo, por favor, solamente... ¿De dónde ha sacado ese instrumento? Era... Mira, mi maldito stick no sirve Voy a perder mis cincuenta rupias ¡Noooo! Hemos vuelto a donde empezamos Ouch Amanecer del primer día Quedan 72 horas Me encanta eso ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¡Everything has! ¿Qué ha pasado? ¿Todo ha vuelto? ¿Hemos vuelto? Según es lo que recuerdo de la transcripción al español ¡Started over! Ha comenzado de nuevo Me encanta la canción de Clock Town ¿Qué canción has tocado? ¿Qué es ese instrumento? ¡Ese instrumento! ¿Qué instrumento? ¡Tu instrumento! De Meyx Salesman El vendedor de máscaras Dijo que si recuperas tu objeto preciado Podría volverte a la normalidad Y si es a donde vamos Por cierto Mi querida Tael ¡Hola señor! Ya vine ¡Oh! ¡Oh! Recuperaste tu precioso ítem O tu objeto preciado ¡Oh! 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 ¿De dónde sacó un órgano? ¿De dónde carajo sacaste un órgano? De aquí en delante Verán que es la canción más bonita de este juego Y necesito un Pro Controller La canción que cura la magia maligna sellada en las máscaras Y vuelve a sellar las máscaras Pero ahora bien Con sentimientos felices Según lo que recuerdo en una transcripción de Hyrule Historia Y ahora Link se despide del espíritu Deku que habita en la máscara ¡Y la tenemos! La máscara Deku ¡Y somos normales! Esa melodía That helps evil Cura la máscara O Cura la máscara A la magia malvada Perdón Y sella los espíritus en las máscaras Muy bien Aquí no lo hice de otra forma Pero en Hyrule Historia yo lo leí así En conmemoración a este día Te doy esta máscara Con felicidad La máscara esa que tiene este hombre atrás triste Descuida ver acá que te la pongas por hacerte un Deku Bien Lo que me prometiste Mi máscara Don't tell me Mi máscara ¿Tú lo hiciste? Y luego la cara que pone ¡Aaah! Se pone como loco ¡No! ¡No! ¡Mi máscara! Va a pasar algo terrible si no la recuperas La cara del vendedor de máscaras es increíble Esa máscara es malvada What's stolen from one? No me acuerdo qué hizo Pero ya muchos lo saben Bueno, lo resumo Esa máscara era una tribu que hacía rituales Malignos con ella, vaya Pero era tanto el poder de esa máscara Que terminaron guardándola, sellándola Y no sé cómo el vendedor de máscaras Terminó haciéndose con ella Sería interesante saber cómo lo hizo Ok Un indescriptible mal se desatará sobre el mundo Si no consigues devolverme la máscara ¡Oh, no! Por favor, recupera mi máscara Te lo pido Confía en tus virtudes y lo lograrás Creo que es lo único Y lo último que dice Y la cara que tiene Ok, amigo Recuperaré tu máscara Bueno Vamos a grabar el juego Y a dejarlo por aquí, chicos Así es como iniciamos The Legend of Zelda The Majora's Mask Esa máscara Skull Kid usa el poder terrible Bien Primero tenemos que ir al pantano Bien Es pantano, montañas, océanos y cañón Sería una larga travesía Cuatro áreas Bien Hay unas cosas que no sé el inglés Pero lo primero que dice Que lo recomendable sería ir al pantano Y allá es donde iremos Aquí, chicos Es donde se guarda este juego Yo siempre prefiero guardarlo más cerca Bueno, chicos Gracias por ver Y que tengan buen día Tarde o noche Continúo después Adiós